Digno, maduro, modesto, gentil, justo. En Ginozturk, pasamos un día con Selimi, alias, aprovechando la belleza del bósforo y soñando con la época otomana mirando la silueta actual de Estambul. El joven actor se levanta con seguridad, dejando su monograma por donde pasa. ¿Cómo empezaste a actuar? Durante la obra de teatro llamada Cantoku que vienes que se ir en 2008, decidí que quería estar en el escenario, no en el público. En ese momento me di cuenta de que había algo malo en mí en la historia, lo encontré diciendo, si yo fuera tú, jugaría así. Luego lo tomé en el invernadero. ¿Cuál era su plan B si actuar no funcionaba? No tengo planes B. No cambio a B antes de que se acabe. Pensar en el plan B me parece pensar que no haya. Dos en el siglo magnífico. Después de aceptar el papel de Selim, ¿qué hiciste para adoptar el personaje? Primero leo libros de historia. Cuando estaba en la escuela, no era muy bueno con la historia, así que ahí. Tampoco tenía suficiente información sobre Selim. El primer libro que recogí fue Cartas turcas de Ojiag y Selim de Busbeck. Al principio solo ahí. Me concentré en Selim, su familia y su política, luego me encontré estudiando a los otomanos en general. Me di cuenta que si estás investigando un tema que realmente te interesa, la historia es muy, muy popular. La historia otomana siempre nos ha dado, se enseñó memorizando, quién se convirtió en sultan en qué año. Y sus derivados. Que alguna vez vivieron, siempre hemos ignorado que son seres humanos como nosotros, con sus debilidades, pasiones o fortalezas. Dos. ¿Crees que tienes algo en común con Selim? Hay una pregunta en la actuación, si yo fuera. Me hice esa pregunta. Si así fuera, habría priorizado mi vida personal sobre el entusiasmo y la intriga. ¿Alguna vez has pensado de qué personaje femenino te enamorarías en la historia? Matari es la única mujer que me impresionó no con su belleza, sino con su historia. Me gustaría conocerlo. Probablemente me hubiera engañado de todos modos. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que ha recibido sobre su profesión? Un día nuestro maestro está en el salón de clases, dijo, si quieres ser actor, no juegues. Esto es realmente cierto. Hay que no jugar, ser completamente sincero. ¿Qué significa la fama para ti? Es tan hermoso, tan dulce y emocionante como la juventud, pero algún día envejeceremos. La fama, sea cual sea el nombre del reconocimiento, terminará cuando llegue el momento. Uno no debe ser engañado por él. ¿Cuál es el crimen de Fatmagul primero? Familiarizado con la serie. ¿Cómo cobró vida tu primer personaje en la pantalla con una escena de violación que te afectó entonces? La escena de la violación en Fatmagul permaneció en esa serie, y fueron solo 10 minutos de una parte del curso de 81 episodios. En ese momento, las críticas a la serie no me afectaron para nada, especialmente en nuestro país, las críticas son consistentes o inconsistentes en cualquier momento, cada minuto. Se suponía que esta escena iba a ser filmada. También me sentí muy bien durante Jeffy Park, pero también fue muy criticado. ¿Debo tomar en consideración las críticas y sentirme mal? No. El nombre del personaje también era Selim. Ambos Selim tienen malos hábitos, hábitos y debilidades. ¿Sólo queremos ver estos? ¿Hay alguna otra persona muy por detrás de lo que estoy hablando? Los dos Selim de aspecto malvado también tienen puntos muy diferentes. Para mí, el bien y el mal van de la mano. Se resaltan las debilidades de estos personajes de modo que se enfatizan los lados buenos del otro personaje. Los aspectos negativos pueden pasar a primer plano en la integridad del texto, pero si me preguntas, estos personajes también tienen lados buenos. Por ejemplo y. Selim tiene tanta razón que no quiere estar en esa guerra. Alcohólico, adicto al alcohol, pero no bebiendo por placer, bebe para alejarse un poco de este mundo. Tienes que hacer esto, no puede decir me voy ni dimitir. Tiene que asumir una tarea que no quiere o morirá. Hay un edicto de Fatih Sultan Mehmet que todos conocemos, el asesinato de hermanos es obligatorio. Así que un día, cuando el sultán muera, o tomará el trono y quitará la vida a sus hermanos uno de ellos fallecerá y matará a Selim. ¿Qué tipo de personaje te gustaría representar a partir de ahora? Siempre digo, quiero interpretar a un asesino en serio o alguien con síndrome de Down, pero la esencia de todo es, quiero jugar. Eres rubia, ¿dónde está tu ciudad natal? Sí, nací en Meskisir pero el lado de mi padre es Bulgaria y el lado de mi madre es un inmigrante de Salónica. ¿También tienes lados que caen en la categoría de chico malo? No me veo así, pero tampoco creo que sea un ángel. ¿Qué es lo que más te molestó hasta ahora? La muerte de mi amigo Burak lo entristeció, era mi amigo desde hace 10 años. Perdimos en un accidente de tráfico. ¿Cuáles son las cosas que no puedes aceptar de la vida? Soy libra, mi sentido de la justicia es muy alto. Sí, no tolera la injusticia y la injusticia. Siempre quiero ver quién tiene derecho a lo que le corresponde. También me enojo cuando me enfrento a lo contrario. ¿Qué es lo que más le gustaría comprender en las mujeres? Me gustaría entender todo en general. No entiendo a la mayoría de las mujeres. ¿Por qué están tratando de cambiarte después de aceptarte como tú? Tampoco entiendo por qué estamos haciendo esto. ¿No tienes que prevenirnos o despertarnos al respecto? Pero este es un rasgo femenino, intentar cambiar lo que valdría mentir. ¿Qué te afecta primero en una mujer? Confianza en sí misma. Si una mujer tiene confianza, incluso su apariencia, caminar y estilo de vestir cambian. Sí, la autoconfianza cambia la aura de la mujer. ¿Las mujeres que te parecen hermosas tienen algo en común? Volveré a decir lo mismo, confianza en mí mismo. No puedo tener la historia en mi cabeza solo porque morena, rubia, los ojos son así, el cuerpo así. ¿Crees que es posible enamorarse más de una vez? Ojalá. ¿Está permitido todo camino en el amor? Por supuesto que no todos los caminos. ¿Cómo qué? ¿Mentirías? He estado mintiendo, pero no puedo decir que esté permitido. Mentir es malo porque... significa engañar a la otra persona. Esto es real. Por eso no todas las carreteras están permitidas. ¿Estás celoso? Estoy bastante celoso, pero no dañino. En realidad, se trata de unos celos que nacen con la idea de protegerlo de la vida. ¿Los hombres también lloran? Todos los que tienen emociones lloran. Incluso los animales lloran. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? El sentido de la justicia. Creo que es un sentimiento que debe estar alto en toda persona, y esto es lo que nos salvará. Los antiguos dicen justicia. Eso es. ¿Hay algo que la gente sepa mal de ti? El mundo de las revistas es tal que la gente malinterpreta muchas cosas porque 9 de cada 10 noticias son mentiras. Además, cuando las personas escribieron el nombre engino con direcis Z2 con direcis RK en Google después de aparecer en la televisión por primera vez, apareció información interesante. Interesante. Hubo informes de que yo era de 1969. La gente pensó así durante un año, pero yo nací en 1986. También se escribió que yo era editor, ¿cuál es el crimen de Fadmagul? Se afirmó que estaba editando una película antes de participar en la serie de televisión. Entonces, ¿qué puedes decirnos sobre ti que nunca supimos? Si no lo sabe, creo que no debería saberlo. Jugué voleibol durante 8 años. De repente decidí convertirme en actor. Yo era cantinero. Tuve que trabajar continuamente durante toda la escuela. Hice barman de buena gana, pero no lo hice a mi gusto. ¿Tu mayor miedo como hombre? No sé si lo podemos llamar miedo. Sería mejor decir ansiedad, cuando quiero formar una familia algún día, cuando quiero tener un hijo, me preocupa ser un buen jefe de familia y un padre. ¿Qué es lo que te hace sentir culpable pero no puedes renunciar? Estoy fumando. ¿Estás feliz de vivir en Estambul? Me quedé en Eskiseir durante 17 años, luego viví en Vandermay e Izmir. No hay ciudad a la que pertenezca, pero amo mucho Estambul. Esta ciudad no me cansa. ¿Cuál es tu rincón favorito de tu hogar? Tengo un asiento doble. Este es el lugar donde estiro el pie, apago las luces, veo la televisión, veo películas, escucho música. Es un rincón muy bonito y funcional. ¿Qué significa el matrimonio para ti? La relación con la mujer que quiero tener un hijo es para mí. De lo contrario, ya estamos experimentando otro tipo de asociaciones. Pensé en casarme y tener hijos. Lo deseo mucho, este es mi único sueño, pero no puedo decir que se haga realidad lo antes posible. Dije que la persona adecuada sea cuando llegue el momento adecuado. ¿Tienes una rutina antes de acostarte por la noche? Antes de irme a dormir por la noche, la almohada se vuelve como mi amiga. Tanto si quieres pensar como si no, yo sueño despierto de forma rutinaria. Este es mi hábito de la infancia. Quizás no todo debería estar relacionado con el trabajo, pero ahora duermo cuando pongo la cabeza en la almohada. Estoy muy cansada, pero solía hacer mucho en mi infancia. ¿Qué estás diciendo quiero hacerlo algún día? ¿Qué estás diciendo quiero hacerlo algún día?